¡Ay, es bonita y la verdolara! Bueno, señoras y señores, vamos a conocer al famoso Largo que tiene que escuchar este tema con sensación atillana. Se llama, se titula Cupia de la verdolara esta noche para la gente de Brooklyn, Nueva York, especialmente para el famoso Largo. En el sonido de los barrios de Puebla. Sensación atillana. Vamos a bailar esta noche. Para el sonido joyero, acercándose que esquina dice, lo dice Joel Espinosa. Angelito Solano, el combi, un salón para todos los escándalos, 100% guapos. Allí está para el famoso combi, el rato al barro, ese toshis guy. Mi carnalito es mocho, mi compadre Antonio Solano, ese caro es palito bosco. Siempre con quien... En el sonido de los barrios de Puebla. Para el famoso Largo. Sensación. La presencia de la familia Mendoza. Y Marietta el Flaco. Saludos desde... Nueva Jersey. Hoy para mi Marietta el Flaco. Este es Nueva Jersey. Siempre con sensación atillana de corazón. Familia Mendoza. Sonido de los barrios de Puebla. Ya nos vamos, gracias. Saludos y para el jefe. Familia Sánchez. Y el original sonido del barrio. Allá en barrio de San Pablo. Libres Puebla. Sensación atillana. El original del barrio. Vamos a bailar esa noche. Mi compadre Antonio Efe Sánchez. Libres Puebla. Ya nos vamos, niño. Ya nos vamos, gracias. Y se... Y se para llevar el florecerón. Próximamente sonido... Psycho. Con sensación atillana. Con madrid. Con madrid. Desde canta. Canta chila. Saludos carnal Trenza. Con. Con. Hoy para el famoso Trenza. El señor Mario Flaco es de don. Siempre sensación atillana. Próximamente sonido Psycho. Y sonido sensación atillana. Un día de a ver. Venga que sabor. Que sabor. Larga. Un día de a ver. Ritmo señores, ya nos vamos. Último tema para el largo. La gente de Brooklyn. La gente de Nueva York. La gente de Nueva York. La gente de Nueva York. Ritmo sabe, ritmo sabe. Bum, bue, 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 bue. Allí se parece Fadi. Es el choro. Famoso. El largo. Siempre con el sello de casa. Hasta Chris. Hasta Brooklyn, Nueva York. En el sonido de los barrios de Puebla. Conversación atillana. Atillana. Ya nos vamos, señores. Ahora con procesador. Fándame el sonido jueñero. Invita a primer aniversario. Sonido sensacional. Villana, disco móvil. Argentina. Esperen las fechas. Saludos para el chabero y todos los divorciados. Esta noche, mis señores. Continuamos horas.